Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Sandra. Sandra, ¿cuál es tu experiencia subiéndote en un escenario? Ninguna. Es la primera vez. Pues venga. Gracias. Suerte, Sandra. No se le ha ido. Yo creo que está muy nerviosa. No se le ha ido. Yo creo que está muy nerviosa. No se le ha ido. Yo te voy a ser lo más sincera porque quiero aportarte cosas y que te vayas de aquí por lo menos con pequeños tips si te puedo ayudar a mejorar. A ver, se te notaban un poquito los nervios. El inglés que es un poco regulinchi. Creo que tienes buena voz, lo que pasa que también creo que tiene que ver un poco con la seguridad y la confianza. Es normal que tú salgas un escenario la primera vez y te tiemble todo. Pero es una cuestión de ir rodando, ir saliendo a actuar y estoy segura de que lo conseguirás. Gracias. ¿Esto qué es? O sea, ¿dónde estamos? ¿Estamos en una academia? Vamos a intentar que la gente aprenda. Espérate, que Risto nos está diciendo que si esto es una academia. aclaradmelo porque... ¿Tú nunca has dado un consejo a ningún concursante? Sí, pero estoy flipando de que esto parece una clase magistral de venga va, que vayan pasando y vamos dando los consejitos. Empezamos a valorar. ¿Qué te pasa? ¿Hay Risto? ¿Qué te pasa? La gente se cabrea cuando pasa por mi casa. Gracias por venir. Gracias. Para mí es un no. Vaya valoración. La que ha liado para dar una valoración de mierda realmente, porque no le ha dicho por qué no le ha gustado, ha dicho que no y ya está. Después de lo que nos ha caído. Sandra, tengo mucha empatía contigo, sé lo que puedes sentir. Para mí es un sí. Sandra, si tu primera vez ha sido así, seguramente la segunda va a ser mejor. Por eso te voy a dar un sí. ¡Te vas a llevar tres síes! Gracias. ¡Felicidades!